Hay una historia esta semana que puede dibujarte una sonrisa, como me la dibujó a mí cuando la conocí, y que además te puede encender una luz de esperanza respecto del futuro de nuestro país. Es la historia de dos Martínez que se encontraron, por casualidad, en el bar de uno de ellos, cuando el otro de ellos iba a afanar un celular, justo que estamos hablando de celulares, al mismo bar de Las Cañitas sobre la calle Baez. El robo que ocurrió el lunes fue relatado en primera instancia así, en TN. Escuchá. Martín, que es el encargado de aquí, el dueño del bar, vio esta situación, le preguntó a la clienta, ¿tenés el celular? Porque se imaginó esa situación, y le dijo, no, no lo tengo. Y ahí es donde sale corriendo detrás del chico y lo termina tacleando en la puerta del bar. No toda una situación que también te digo, Sergio, se enmarca en un raíz delictivo en toda esta zona de Las Cañitas. Un raíz delictivo, un delincuente, un mapa de la inseguridad que habían dibujado ya los comerciantes de Las Cañitas, y un montón de denuncias pidiendo mano dura para esos que chorean. En este caso se trata de un menor de edad. Martín es un chico que tiene menos de 18 años y que efectivamente fue ahí a robar. Lo que pasó después es algo que rompe con toda la lógica habitual de este tipo de historias que nos llegan a través de los medios de comunicación. Porque siempre es el que hizo justicia por mano propia y entonces lo cagó a trompadas, lo linchó o lo estroló contra un poste con un auto, como pasó una vez, te acordás, con unos chicos que habían afanado en una carnicería. Pasa, si no, que le piden a la policía que los mate directamente. Pero Martín Moschino, el dueño del bar, hizo otra cosa. Se lo contó ayer, miércoles, a Telefe, de esta manera. Fue una percepción. No sé, primero que era muy chico, después que le vi la mirada, después que lo vi arrepentido, que lo vi llorando y que él se conmovió cuando yo le ofrecí una ayuda. Entonces ahí me dio a entender que tenía necesidades y que no lo, o sea, por ahí nunca le enseñaron o nunca supo que alguien le podía llegar a dar una chance. Yo, o sea, lo que percibí de Martín era que era un nenito que no estaba para eso. Claro, Martín, el nenito que no estaba para eso, también habló con Telefe. La verdad, impresionante el laburo que hicieron nuestros compañeros del informativo de Telefe ayer al reunirlos, al seguir esta historia y al descubrir que Martín, el pibito, el que había afanado, fue al Instituto de Menores, lo tuvieron ahí las 24, 48 horas que lo tienen siempre y después cuando salió se fue a verlo al otro Martín, al que le había dicho mientras lo entregaba a la policía ¿Sabés qué? Acá vas a tener un plato de comida. No afanes, porque acá tenés otra oportunidad. Así lo cuenta el propio Martín. Tomé aire, salí y fui a decirle al muchacho que si necesitaba laburo que acá iba a encontrar laburo. O sea, si le falta de comer que acá iba a tener el plato de comida. Y el chico, a su vez, lo cuenta así. Esperanza es la gente. Nosotros tenemos muy buena gente. ¿No hay de Martín? Ah, bueno, entonces esperá, esperá, porque este es de Ernesto de esta mañana. Martín también habló con Telefe, Martín el chico, de ahí capaz la confusión de los audios. Y ahí lo que dice, ¿no tenés ninguno de él? Porque estaba en los de la mañana de Ernesto. Mauro, fíjate si ahí en la cómpu te aparece, porque es muy lindo escucharle la voz a él también. El chico, Martín, dice que es lo primero que hizo cuando salió del instituto, ir al mismo bar de la calle Baez. Y claro, la historia y su trasfondo hacían que el dueño del bar se hubiera sensibilizado como se sensibilizó. Hoy habló Martín, el chico, con Reinaldo. Habló antes el dueño del bar con Ernesto. Esto es algo que obviamente había hablado ayer con Dieguito Iglesias, Martín en primera instancia. Esto es algo que nos sensibilizó a todos de esta manera porque justamente habla de un país con buena gente. ¿Se acuerdan de ese eslogan de 2013 en donde el gobierno decía Argentina, un país con buena gente? Bueno, fue el que reemplazó a Argentina, un país en serio. Fue un eslogan que, claro, era una forma de promocionar, no sé, obras públicas, actos de gobierno, hacer proselitismo también de algún modo por parte del kirchnerismo. Ahora, la verdad es que cuando uno mira en general los medios, cuando uno mira la dirigencia política, hoy no piensa que Argentina es un país con buena gente. Ni siquiera uno se siente buena gente en la Argentina de 2023. ¿Por qué? Y bueno, porque ve que todo el mundo se grita entre sí, que la forma de discutir la política pasó a ser así de violenta, de una manera prácticamente inaceptable, antidemocrática, porque la derecha extrema se siente en condiciones de decir que a pibes como Martín hay que no solo encarcelarlos, sino también matarlos si intentan afanar un celular. Y además cortarles las asistencias sociales a sus familias, lo cual obviamente va a empujar a otros a hacer lo mismo. Porque antes de morirse de hambre, ayer comentábamos con Will la película de Ken Loach, de cómo en I, Edward Blake, cómo una señora termina afanándose de la góndola, algo y comiendo ahí mismo en el supermercado para no morirse de hambre. Bueno, en esa degradación social, que ahora la CGT descubre y saca un comunicado después de haber dormido a la siesta durante cinco años de pérdida de poder adquisitivo del salario, ¿en esa degradación social no es para destacar el caso de los Martínez? A mí me parece que sí. Hoy, cuando Ernesto le preguntó a Martín Moschino, al dueño del bar, qué piensa del país, ahí sí pone ese audio, dijo esto, que me pareció impresionante. Esperanzas es la gente. Nosotros tenemos muy buena gente, buen capital humano en todo sentido. En la mayoría, obviamente que hay excepciones, pero en la mayoría, ya somos solidarios en general. Siempre que pasa algo, se mueve todo el mundo. Y ahora, esta vez no es la excepción. Y que me genera tristeza y estas cosas. Te das cuenta, a veces uno acá en Capital Federal está en una burbuja y no ve un poquito más allá. La gente la está pasando mal y, bueno, ya empieza a tener tal grado de desesperación que recurre a lo más fácil. Pero también está la parte de entender que hay otra manera. Claro que hay otra manera. Claro que hay otra manera. Y es cierto lo que dice Martín. Es cierto que la mayoría de la gente es buena. Lo que pasa es que no sale en televisión. La mayoría de la gente juntó comida para los que no tenían comida durante la pandemia. La mayoría de la gente es como mi amigo Diego Pietrafeza, por ejemplo, que va todos los fines de semana a la Villa 31 a ayudar a que se organice la gente para poder comer dignamente, para poder educarse, para poder vestirse. La mayoría de la gente es como los que revuelven el guiso en un comedor comunitario de La Garganta Poderosa o del Frente de Organizaciones en Lucha o del Polo Obrero, que en general solo se ve de estas organizaciones cuando cortan la calle un problema de tránsito. Y esas organizaciones van a cortar la calle cuando no tienen que comer, en vez de ir a chorear celulares. Entonces, si está mal chorear celulares y a esos pibes terminan pidiendo que los maten. Y está mal pedirle al Estado que se haga cargo de lo que la Constitución dice que tiene que garantizar, que es trabajo, comida, más o menos un piso para que se pueda vivir en un país que en 1975 tenía 7% de pobreza y que la gente se escandalizaba porque tenía ese 7% de pobreza y que ahora tiene 40 y que parece que a los ricos no les jode esto en tanto no genere un estallido como generó la situación social de 2001. Nuestro país está lleno de esta buena gente, anónima, como les decía, y reconocida también porque el flaco Espineta hacía el laburo que hacía con los padres de los pibes de la tragedia Ecos por la seguridad vial, porque León Gieco hizo lo que hizo durante toda su vida, porque acaba de grabar, ahora viejito como está, una canción por los excombatientes de Malvinas, porque un montón de artistas y de famosos y de conocidos han hecho este tipo de acciones nobles como las acciones que llevan esos miles de anónimos en los rincones más castigados de nuestro país. Este sí que es un país con buena gente y cuando miramos la crisis, cuando miramos el dólar que vuela, cuando miramos las mezquindades, las nimiedades de la dirigencia política, a veces lo perdemos de vista. Recordémoslo, este sigue siendo el país de la gauchada, como me decía mi viejo, el país que mira al costado y ve que hay otro que la está pasando mal. A veces nos pasa inadvertido, esta vez por suerte salió en la tele. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.